Bueno, la situación de Brenda es que está imputada por homicidio calificado por procedimiento insidioso, una variante de homicidio calificado, obviamente, con mucha gravedad punitiva, que tiene una amenaza punitiva de perpetua. Eso me hace a lo formal imputativo y, como usted sabrá, está detenida con decreto de detención y aún no ha sido indagada, lo cual nos preocupa porque es a partir de la indagatoria que se produce el conocimiento de las razones, de los motivos, de los fundamentos, en definitiva, de las pruebas, por qué se la acusa y por qué se la detiene. Entonces, al no haber sido indagada, no se levante ese decreto de sumario y uno no puede tener conocimiento a ciencia cierta de la base de la acusación. Y, en consecuencia, no tener conocimiento a ciencia cierta de la base de la acusación, no se puede defender. No se puede defender a alguien de lo que no sabe o no conoce. Doctor, en este momento, ¿cuál es la situación procesal? ¿Dónde se encuentra efectivamente la causa? Y, efectivamente, ¿qué es lo que alegan ustedes respecto de las acusaciones que se vienen realizando por parte de la fiscalía? No, bueno, es que no podemos alegar mucho más allá de pedir, de solicitar que se la indague, porque le vuelvo a repetir. Claro, 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 claro. El punto iniciático originario de una defensa se inicia con la declaración indagatoria. ¿Y por qué no se la indaga todavía? ¿Por qué no se la indaga todavía? Y, bueno, nosotros entendemos que si bien la complejidad de la causa, la particularidad de la causa, muchas veces impide indagar en los términos que la ley establece, que son 24 horas del momento de la detención o 48 horas, lo sumo, no se cumplan a rajatabla, lo cual no significa que no nos entremos a preocupar cuando ya está transcurriendo una semana de detención y no tenemos fijada la fecha indagatoria. Esto no es algo frecuente, doctor, esto no es algo frecuente, no es algo, además, que en lo que tiene que ver con la instrucción o una causa. En Córdoba, lamentablemente, es frecuente que se ingrave tardiamente a la gente, a las personas, es frecuente. Lo que pasa es que acá estamos hablando de un delito de una causa muy delicada, de un delito con una amenaza punitiva muy grave, por lo tanto, bueno, hay que instruirla de una forma muy estricta y rígida y en eso entra una fijación indagatoria rápida, pronta. Está en un estado de incertidumbre total, pero fundamentalmente está en un estado donde no puede saber por qué se la acusa y cuáles son los fundamentos por los que se la acusa, cuáles son los elementos en que se sostiene la acusación para poder dar su versión, para poder contradecir, en una palabra, para llevar a cabo lo que es el derecho defensivo, que es contradecir a la acusación. Luis, ¿ella en este momento se encuentra en libertad? No, no, está detenida. Ella está detenida. ¿Se realizaron allanamientos en su vivienda? Sí, se realizaron allanamientos. ¿Se encontró algún tipo de elemento que pudiera llegar a implicarla en estos casos? Mire, lo que tenemos conocimiento nosotros, lo que tenemos conocimiento nosotros siempre en el marco de lo extraoficial, porque lo vuelvo a repetir, no conocemos la causa, es que los elementos que se habrían secuestrado en principio no tendrían relación directa o no serían elementos, digamos, directamente relacionados con el objeto del delito o de la acusación. ¿Qué le manifiesta Brenda Agüero a usted desde allí, desde la cárcel? Ella manifiesta un estado de total inocencia, levanta, digamos, su posición de inocencia, de asimilidad total con el derecho que se le acusa, lo hace de forma muy contundente, muy razonable y sobre todo con mucha actitud, con mucho contenido de lógica, como a explicar el porqué no tiene nada. Doctor, voy a preguntarle si efectivamente desde el hospital o desde el ministerio se acercaron a hablar con ustedes, se intentaron acercar a hablar con Brenda, ¿hubo algún tipo de contacto allí? Desde el ministerio. ¿Cómo, perdón? Me preguntan desde el ministerio. ¿Desde el ministerio o desde el hospital? ¿Antes de la detención? No, 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 con nosotros no, nosotros hemos unido en la defensa de Brenda con posterioridad a la detención, nosotros únicamente hemos tenido contacto con el señor fiscal, únicamente. ¿Cuál es la imputación que cae sobre Brenda? ¿Cuál es la imputación que cae sobre Brenda? La que le dije al principio, homicidio calificado por procedimiento insidioso. Bien, esto qué pena, qué pena... Que es un homicidio calificado, no es un homicidio simple, es un homicidio calificado con una pena que va hasta los 25 años, va con 25 años.